Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto de Force India, el mexicano Sergio Checo Pérez. Bueno, como ustedes saben, Sergio Checo Pérez tendrá una temporada más con Force India. Ya se ha confirmado la renovación oficialmente de Force India del mexicano Checo Pérez para la próxima temporada 2017 de Fórmula 1. El mexicano ha usado las redes sociales para confirmar esto y a pesar de agradecer el interés de otros equipos por su servicio, Checo Pérez ha afirmado en este reciente mensaje que hizo concluir que después de concluir el Gran Premio Malasia de este año, que se siente muy feliz de renovar con el equipo Force India para el próximo año 2017, por cuarto año consecutivo, tendrá, tendrá, compartirá el equipo con el alemánico Hülkenberg. Y bueno, espero que Checo tenga una buena temporada el próximo año y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Adiós, camifuera, chao.